Porque arrancamos tu programa favorito. ¡Vamos! Exploración quirúrgica con el objetivo de evaluar las condiciones generales del abdomen y del intestino en particular y firman el doctor Sergio Gianazzi y la doctora Susana Bauque del Hospital Italiano. Tenemos al doctor Diego Montes de Oca. Bienvenido doctor. ¿Qué es lo que desprende este informe de la salud de Jorge Danatar? Bien, desprende que es un cuadro muy complicado en general, ¿no? Porque pensemos que todos siempre cuidamos nuestras arterias. La arteria es por donde va la sangre y nos llega el oxígeno a todos los tejidos. En el caso de Jorge, él ya tuvo muchos problemas de las arterias. Tuvo problemas arterias en el corazón que le tuvieron que poner los stents. Tuvo problemas en los pulmones, tuvo problemas en el intestino, tuvo problemas en el cerebro. Por eso tiene esa rehabilitación. Entonces, es un cuadro general que los médicos miramos con mucha preocupación. Sea Jorge o sea cualquier persona que indudablemente... Exploración quirúrgica con el objetivo de evaluar las condiciones generales del abdomen y del intestino en particular y firman el doctor Sergio Gianazzi y la doctora Susana Bauque de la hospitalitaria. Tenemos al doctor Diego Montes de Oca. Bienvenido doctor. ¿Qué es lo que desprende este informe de la salud de Jorge Danatar? Bien, desprende que es un cuadro muy complicado en general, ¿no? Porque pensemos que todos siempre cuidamos nuestras arterias. La arteria es por donde va la sangre y nos llega el oxígeno a todos los tejidos. En el caso de Jorge, él ya tuvo muchos problemas de las arterias. Hasta acá ha llegado la noticia. Gracias por acompañarme en este recorrido lleno de emociones y chismes. Pero no te preocupes. Esto no termina aquí. Mantén los ojos bien abiertos porque tenemos mucho más por compartir. No olvides suscribirte y darle me gusta a nuestros videos para estar al tanto de todo. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego.